Así se ve el paisaje cafeteo desde la nueva atracción que tiene el Parque del Café en Montenegro. El recorrido de 332 metros de distancia se hace a 5 metros por segundo, garantizando al visitante una comodidad en el recorrido y una vista cómoda del paisaje quindiano. La inversión para esta atracción fue cercana a los 7.500 millones de pesos. Sin embargo, no todo fue turismo en el Parque Nacional del Café. Sobre el consumo del grano, el gerente de la Federación de Cafeteros señaló. ¿Qué le gustaría a uno? Que eventualmente el mercado colombiano se volviera tan sofisticado que se tomara todo o los 2 millones de sacos fueran café de exportación. De acuerdo con las cifras de la Federación Nacional de Cafeteros, Colombia tiene un déficit de consumo interno de un millón de sacos. 13 para exportar, 2 para tomarse, pero no tiene ni no 14. ¿De dónde saca el otro millón de sacos? Pues parte son las pasillas que quedan, pero una parte, que no es de ahora, sino de los últimos 15 años, se ha venido importando. ¿De dónde? Del Perú, de Ecuador, de Brasil y ahora de Honduras. Y mientras se define quién toma más tazas de café en el mercado interno, lo cierto es que los visitantes al Parque Nacional del Café gozarán de un nuevo recorrido.